Hola amigos, yo soy Camila de Camstudyroom y espero que estén súper súper bien Sorry si escuchan un poquito de ruido, pero estos son los ruidos Yo ya tengo casi todas mis cosas listas, así que voy a bajar para enseñarles lo que tengo Ali, saluda Ali vino a visitarnos para irnos a Tuduz Hola Adriana Hola Adriana Hola Adriana Hola Adriana Hola Adriana Hola Adriana Y llegamos a Tulum A Tulum Adriana ¿Otra Coca-Cola más? Ah, la última de las dos La última de la Coca-Cola de Tulum Vamos Distición, tradición El flaco, el flaco, el flaco Dime si esto es amor Jurado Jurado, jurado Un buen lugar con el que no lo puedan Es el La nueva, la nueva La que no ha salido Y la ex ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pregunta has dado? A ver, ¿cursos favoritos? De este siglo Comunicación efectiva Mi profesor de comunicación efectiva ¿A quién se parece tu profesora de comunicación efectiva? A Jesucristo Transición Transición ¿Y es el primer grupo adentro? Sí Esa reina Oye, ella es Ana Oye, puedo hablar contigo ¿De qué? No, quiero hablar contigo ¿De qué? No, no, no No, no No, no 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 Chicos Este Nos van dando sus nombres Para contaros aquí por favor ¿Nombre pedido? ¿Nombre pedido? Ok chicos Entonces, tenemos unos 20 minutos para poder escucharlos Bueno, luego de eso Hacemos un mes con los comentarios Salimos un ratito Salimos un ratito, deliberamos Y nos emocionamos para el fin ¿Ok? Nuestra agencia de publicidad Llamada Adrianos Este Vamos a Hemos hecho este proyecto Con el objetivo de darle una visualización A CERCIR Y a Las rehabilitaciones que Cuenta este centro de 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 Pasando por los antecedentes Tenemos que Primero tenemos que saber quiénes son Y con quiénes estamos trabajando CERCIR es una institución privada Así que tenemos un lucro que ayuda a personas mayores de 14 años Con discapacidad visual Pasando por el portafilio de productos que tiene CERCIR Tenemos que En primer lugar Tienen la rehabilitación básica Donde nos brindan Orientación, movilidad, comunicación Para poder enfrentarnos a Las actividades de la vida cotidiana Le hemos traído un regalito a Adrianos Ay Me lo voy a agarrar ¿No está Adrianos? Está viniendo su scooter para abrir su regalo Eso Le hemos traído un regalito a Adrianito Bueno Que si me gusta Ya no Ay pero ¿Ese abrazo ves? ¿Qué? ¿Ese abrazo? Ah el abrazo Y aparte de Anilu también Anilu-la No voy a ayudar. Yo rompo nomás. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Rompe la piñata. A romper la piñata. Te la rompe, Frankito. No. Oh, unos hielcillos. Para que sigas pintando. Qué lindo, gracias a mi tío. Gracias, Ani. Gracias, Ani. Feliz, feliz. Vuelo, 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 vuelo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Qué lindo. Qué bonito. Nunca había venido, gracias a Adriana por traerme aquí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué hermoso el sol. Playita. Y al final no trajimos nada para comer. No, 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 no. A ver. Tandora. Converse. Converse. Ediras. Yo, zapatos de Mercado. Mercado. Gamara. Gamara. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Estabamos aquí, pero estamos en la playa. Hola hermana, vamos a comer el sanguchón campesino. Ahí está Camikyu y él es el señor que cocina el sanguchón campesino en la carta por si quieren ver precios que no nos están patrocinando. ¿Qué opinas Camila? Es la primera vez que voy a probar una enchilada. Una enchilada. Ali y yo vamos a compartir una supuesta enchilada. Adrienita, ¿tú qué te pediste? Tacos de chorizo. Creo que voltea. Se va. Pasa Navidad. Igual. Se va. Nos quedemos enitos a diario. Somos perdidas. Perdidas. Perdidas, perdidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues voy a disfrutar este mes de diciembre de lo que queda Ya les estoy grabando otros videitos Y pues nos vemos en el video de la próxima semana El próximo martes a las 5pm para Perú No olviden que los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!